Hice una vez una ceremonia, un matrimonio, hija de pastor, y uno ahí de Juan Bueno en un altar, y que le ponen a uno aquí una rosita, y lo visten a uno también de maestro de bodas ahí, y la niña regando florecitas y tal, la otra con el manto ese. Y el novio de Hipócrita también, con severo corbatín, con rosa aquí, ella de blanco, con velo, y uno hablando de la santidad, de la pureza. ¡Ah, qué bonito! Cuando se casan con honra y qué tal. A esa semana siguiente me llaman a decirme que esa muchacha tenía cuatro meses, 16 semanas de embarazo. Llamo a los papás, a la novia, ya esposa, al novio, vinieron ellos dos, y la muchacha, el fulano Terencejo no vino. Cuando yo pregunto y no vino, dijo no, no quiso venir, le dije es que esa calaña de sujetos. Amén. Ese tipo de hipócritas no suelen poner la cara. Son tan viles y tan repugnantes que no tienen ni siquiera dignidad para venir a pedir perdón. Pero dejemos ese sinvergüenza deprobado por allá. Que tienen el cinismo de burlarse, de pretender burlarse de Dios y de una iglesia y de un pastor. Yo ya estaba en la supervisión y ahora como todo es foto y foto y video. Y enseguida aparece uno y ahí, a mí me casté el supervisor de la obra. Cuidado pastor, ven. Esas fotos uno tiene que auscultar. Amén. Y a los poquitos meses severa barriga y severo bebé. Amén. Y qué tal. Entonces yo le pregunto a él, usted pastor, ¿sabía del embarazo de su hija? Con lágrimas me dijo, no pastor. Delante de Dios. Yo no sabía del embarazo. Hermana, ¿usted sabía? Yo sí tenía sospecha. Le dije, pero no va a tener sospecha si tiene como seis o siete hijos más. Y esta es la última. ¿No sabía usted? Yo sí la vi por ahí vomitando, pero yo creí que era problema de lombrices. Amén. Lombrices de una mujer de veinti y algo de años. Veintiún años. ¿No vio usted los cambios físicos, psicológicos que suceden cuando una mujer entra en estado de gestación? Hermano, es para no hacer más escándalos. Le dije, parece poquito el que está sucediendo ahora. La maldición que viene por su acabuetería. ¿Por qué no dijo? Hija, dígame la verdad. A usted algo de paz. Llévela al médico. Compre un espéculo que ahora lo vende en la farmacia para que haga una prueba de embarazo. Una mujer entendida. Dice un momentico, usted se quiere casar. Hágame el favor primero y me presenta una prueba de embarazo porque yo sospecho. Y cuando se descubre que cuento de ir a ser vestido de blanco y ponada en un templo con toda la pompa y todo. Le dije, no, no, no. Que en la casa por allá un cura, por allá un notario, por allá en un salón comunal. Pero ¿cómo van a profanar el altar de Jehová? Con vestido de blanco, la muy hipócrita y el muy miserable, levantándole el delito. Requete contra hipócritas. Liserables. Amén. Dele gloria al que vive. Si usted no tiene la dignidad y que se demanda para un vestido blanco, me pregunta, hermano, yo tuve, yo ya no soy una virgen y he tenido muchas aventuras, pero ¿me puedo casar de blanco? ¿Cómo se le ocurre? ¿No ven que el blanco es símbolo de pureza, de santidad, de... Ese velo tiene un profundo significado cultural, incluso bíblico, alabado el nombre del Señor. Es símbolo de que hasta ahora se van a explorar áreas que en el obyazgo no se permiten. Porque el obyazgo cristiano no tiene por qué ser como el de afuera. Sea bendito el nombre del Señor. Yo se los digo hoy, públicamente lo he dicho, delante de Dios y delante de quienes me conocen, por años. Hermanos, yo besé ahí, Dalí, el día que me casé el 14 de enero de 1989. Y no fue en los labios, fue en la mejilla. Porque hay unos que se... Hermanos, se encienden en una pasión allí. Una vez me tocó en una ceremonia, se les olvidó que estábamos nosotros ahí esos enamorados. Encienden ahí, hermano. Y yo me... ¿Eh? ¿No? ¿No se dieron cuenta? Hasta que me tocó hacer como esos árbitros de boceo. ¿Me temen? ¿A separarlos? Una pasión. Desordenado. Lavado el nombre de Jesús. Es que, miren, hermano, esto que les estoy contando, me ha pasado. Y le puede pasar a ustedes, pastores, y no les ha pasado. La hipocresía de gente en las iglesias. Y creen que eso... ¿Saben que esa mujer a los pocos días la dejó el marido? El niño se murió. El niño murió. A los pocos, como de tres añitos, murió ese bebé. Porque es que Dios dice que él castiga la maldad. Y las fornicaciones son maldad en una iglesia. Amén. Y más pecado añadir otro, es pretender burlarse, que para que no hayan escándalos. No, 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 hermano, esto... El pecado no se puede manejar allí con guantecitos de cera. Alabado el nombre poderoso del Señor.